Personal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Zacatecas denuncian malos manejos económicos e irregularidades de los directivos de esta institución en la creación de una nueva carrera sin contar con los recursos económicos y del personal para esta nueva opción académica. Nos informaron que se apertura una nueva licenciatura en terapia física y para nosotros es alarmante porque en estos momentos la universidad, dicho por la rectora Ana María Romo Fonseca, se encuentra en una crisis económica. No hay el presupuesto necesario para cumplir con los compromisos académicos y laborales que se tienen en principio con la base trabajadora y por supuesto con el gremio sindical. Entonces esto nos alerta porque nosotros deberíamos estar en otro sentido de alguna manera agradecidos porque se apertura una nueva carrera en la universidad tecnológica pero yo creo que el sentido que nosotros como gremio sindical debemos de tener es ser responsables también porque no solamente es aperturar una carrera y tener el aval en este caso como es una carrera de corte de las ciencias de la salud debe de tener el aval de un organismo que se llama Cifrus. El organismo ya dio el aval, el aval médico por decirlo así, pero en el sentido económico el presupuesto que debe de ir acompañado con este aval no está autorizado. Asimismo el dirigente del sindicato Gonzalo Franco pidió la intervención y comprensión de las autoridades estatales para evitar conflictos laborales al interior del OTSAC o la gestión extraordinaria para los pagos de esta carrera y otros adeudos con los trabajadores de la institución. Y en ese sentido nosotros hacemos una denuncia a las autoridades y pedirle a nuestro gobernador que sean responsables con las autoridades que encabezan en la universidad tecnológica para que no hagamos más déficit en la institución. Nosotros queremos dejar claro que no estamos en desacuerdo que se aperturen nuevas carreras en la universidad tecnológica, pero no queremos tampoco ser parte de ese desorden financiero que está sucediendo en algunas otras instituciones, donde se aperturan carreras por capricho de los directivos sin tener el soporte presupuestal. Nosotros como académicos y como administrativos y personal de apoyo en la universidad tecnológica debemos también ser responsables con las acciones que se emprendan en dicha institución. Ahorita se tiene programado o se tenía programado un pago de ajuste calendario que no se dio y el sindicato ha sido sensible y comprensible en ese sentido. Nosotros estamos esperando que se haga ese pago y somos también solidarios con el gobierno del estado en particular con la propia Secretaría de Educación en donde decimos, bueno, vamos a esperar pero ahora con esta nueva noticia yo creo que agrava más la situación financiera de la universidad tecnológica. Con imágenes de Juan Carlos Díaz informó para Canal 15, Óscar Hernández.